partida en la segunda del programa la alargada es mala para crack princess queda en el último lugar viene pasión y era dominar la carrera proyectada la persigue ataca proyectadas dos van cabeza a cabeza derriba al tercero la llegó en hora del cielo va al cuarto luego está gran maritza acá que corren el quinto cinco cuerpos de la punta crack princess anda penúltima y power princess anda en el último lugar van a cubrir los primeros 400 metros dejaron 22 4 y está dominando la carrera por la parte interior proyectada de rift corre en el segundo no la del cielo en el tercero en el cuarto que viene gran maritza acá luego lo está haciendo ahora por la parte exterior de la cancha tratando de acercarse la yegua de rift cuando entran ya en la recta final es la segunda del programa está proyectada dominando la carrera proyectada viene atacando gran maritza acá por la parte interior y por la parte exterior de la cancha trata power princess y acercarse y también viene mejorando gran maritza acá pero está dominando proyectada la número 5 proyectada con franklin gonzález les ganó la carrera ganó proyectada segunda gran maritza cada tercera pasión